El líder supremo iraní arremete contra Estados Unidos y muestra su desconfianza en la recta final de las negociaciones nucleares. A diez días de que finalice el plazo para lograr un acuerdo con el grupo 5 más 1, Ali Khamenei ha acusado a Washington de utilizar la presión económica y la intimidación para tratar de poner a los iraníes contra el régimen islámico, mientras el presidente iraní aseguraba que un acuerdo es posible a pesar de las diferencias. Si Dios quiere, al final de las negociaciones vamos a llegar a un acuerdo y a un entendimiento que beneficie a todas las naciones, a Irán, la región y al mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense confirmaba que en los últimos seis días ha habido avances sustanciales, aunque subrayando que sigue habiendo importantes brechas. Estamos unidos en nuestro objetivo, nuestro enfoque y nuestra determinación para asegurar que el programa de Irán es completamente pacífico. John Kerry ha viajado a Londres para coordinar los pasos a seguir en las negociaciones nucleares con sus homólogos europeos e intercambiar ideas sobre cómo desbloquear los temas más espinosos. Gracias. Gracias.